El Sojo son todas esas publicaciones que van dirigidas a un público femenino adolescente con lo que nos podemos encontrar con ambientaciones de todo tipo pero que en la mayoría dentro del género de romance. Especialmente esta lista me ha costado bastante hacerla por la gran cantidad de series que hay sobre el género y no solo eso, sino que además son todas series de muy buena calidad por lo que para clasificarlas me he tenido que guiar como es de costumbre por aquello que hace una serie diferente y aquello que hará que la recuerdes con el tiempo. Y aún así como con los demás haré un vídeo aparte donde abarcaré series recomendadas. Estas son las 10 mejores series de amor. En el puesto número 10 comenzamos la lista con Kobato. El grupo Clam ha logrado a base de trabajar continuamente traernos series como la eternamente recordada Cardcaptor Sakura, entre muchas otras que además veremos en esta lista. Pero en este caso nos centramos en el anime Kobato, serie de 24 capítulos que nos habla de una misteriosa chica Hanato Kobato, que viene al mundo de los humanos con la misión de recolectar pedazos de corazón para cumplir con su deseo. En uno de sus intentos llega a la guardería Yomogi donde conoce a Sayaka Okiura y Kiyokasu Fujimoto. Si conoces de antemano el trabajo de las Clam, sin pensártelo dos veces es un anime que te encantará y siendo además unos escasos 24 capítulos los que terminarás antes de que te des cuenta. Por otro lado, si no eres muy fan y este es el primer anime que conoces de ellas, deberías darle una oportunidad. En el puesto número 9 tenemos a Yashi no Ceres, un clásico dentro de los Sojo, una serie que seguro que la mayoría ya la habréis visto. En este caso tenemos un anime que fecha del 2000, lo que significa que se nota la calidad de aquella época. Lo bueno es que al estar hablando de una serie en lo que lo importante se lo llevan las partes de romance, no es algo negativo. Pese a que esta serie en particular tiene algunos momentos de acción dados por la protagonista Aya, quien resulta ser la reencarnación de una suprema doncella celestial que cuando se transforma, gana múltiples poderes. Que el hecho de que la serie pueda verse antigua no sea una excusa para no verla. En el puesto número 8 nos encontramos con Chobits. Aquí tenemos otra producción de las Clam, como dije al principio. Chobits destaca por la premisa de que el chico, en este caso Hideki, se enamore de un ordenador, que como podéis adivinar, dentro de la serie tienen todos formas de chica. Chobits es principalmente una comedia romántica, pero que también plantea temas más profundos de trasfondo. En el puesto número 7 tenemos Aoran High School Host Club. Tal vez sea por lo simple y desenfadada que es la serie, acompañado de un dibujo tan al estilo Sojo, que hace esta serie brillante. El argumento nos cuenta como Haruhi, después de romper un jarrón carísimo de uno de los clubs más prestigiosos, le obligan a quedarse para pagar la deuda. La gracia en esta serie reside en que, en principio, nadie se da cuenta de que Haruhi es una chica, y aún después de descubrirlo, deciden seguir con la mentira para poder atraer a más clientes. En el puesto número 6 tenemos a Special A. En este anime nos encontraremos con una comedia romántica que se forma a partir de que la protagonista quiere siempre superar a su oponente, y como es de esperar de esta rivalidad, nacen los sentimientos que se cuentan en el anime. El nombre del anime viene dado por la clase especial que hay en la escuela Hakusenka. Las secciones en esta escuela se dividen desde la A hasta la F. Los que tienen las dos mejores calificaciones dentro del rango de la A son Hikari, nuestra protagonista que es la segunda, y Keita Kishima, el primero. En el puesto número 5 tenemos a Lovely Complex. Como en la mayoría de series que nos encontramos en esta lista, Lovely Complex se compone de 24 episodios. Este anime no creo que le venga de nuevo a nadie, en razón de más para ponerla y recomendarla a todos aquellos que por algún motivo no la conocían. La historia gira en torno a Koizumi, una chica de 1,72m, y Hatsuji, un chico de 1,56m. Aunque al principio esta pareja se llevaban mal por las gracias que hacía su profesor, terminarán ayudándose mutuamente para poder encontrar pareja. Gracias a esto, empezarán a llevarse mejor y a darse cuenta de que tienen muchas cosas en común, y obstáculos que tendrán que superar. En el puesto número 4 tenemos a Itasura Nakis. Tiene una historia muy divertida y curiosa, hablándonos de la relación de dos estudiantes. Sí, sé muy bien que si miramos solo el punto anterior, esta no dejaría de ser una serie del montón, otro sojo con amores de escuela. Pero la diferencia, la gran diferencia en este caso, es que la historia continúa una vez terminan juntos y se aprecia la evolución. La protagonista tiene una personalidad que a mucha gente no terminará de gustarle, pero Kotoko tiene una forma de ser y de actuar que se sale de los estándar, y por lo tanto, entretenido de ver a dónde puede terminar. En Naoki, sin embargo, no podemos destacar nada. Es el típico chico listo que no hace caso de la chica, pero como no, se terminará enamorando de ella. En el puesto número 3 tenemos a Toradora. Se distingue de las demás series por sus personajes bien definidos, tanto como veremos en los siguientes puestos. Cada uno cuenta con sus propias emociones definidas, claras motivaciones y muy carismáticos. Como digo, lo que hace diferente a esta serie es todo el despliegue sentimental de los personajes, creándonos la pregunta si la felicidad de quien amas puede llegar a ser tu propia felicidad. Un anime que realmente puede hacerte lagrimear en ocasiones y recomendable para todo el mundo. En el puesto número 2 nos encontramos con Kaichoua Meitsama. No es la típica historia sojo. No verás a la típica chica poco popular que se enamora del chico más guapo del instituto. Precisamente parece que la serie está pensada para hacerla justamente al revés. Empezando que en esta serie será el chico Usui quien irá detrás de la chica, al principio como un pasatiempo, pero luego irá enamorándose poco a poco. Nos encontraremos en un instituto donde la mayoría de los estudiantes son chicos, y donde las chicas son la minoría y por lo tanto están algo asustadas. Y aquí es cuando conocemos a la protagonista Misaki, presidenta del consejo de estudiantes, una chica decidida, que lo que pretende es cambiar la escuela protegiendo a las chicas y reformando a los chicos. Y por supuesto, gracias al chico Usui tendrás muchísimas situaciones de comedia que las terminarás recordando con el tiempo. Un contraste perfecto que no deja situaciones serias sin dosis de comedia. Y finalmente en el puesto número 1 podemos ver a Hana Yoridango. ¿Qué queréis que os diga? Este anime salió en su formato anime en 1996, y estamos ante uno de los mejores sojos que se han sacado, una historia que te engancha en cada capítulo. Si decíamos en el puesto número 2 que la chica era la típica protagonista, aquí nos lo encontraremos de nuevo. Es más, Kaecho Wa Meitsama bebe mucho de esta serie porque incluso el personaje masculino se parecen. Por lo que tendremos a un chico violento y con mal carácter en general, y en cuanto a ella, una chica fuerte, cabezona y luchadora. Tal vez lo único malo que tenga puede ser que algunos personajes pueden ponerte de los nervios, más que nada, al principio de la historia. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, y nos vemos.